muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de europa universal y cuatro gente estamos aquí de vuelta tal y como lo dejamos en el episodio anterior y bueno vamos a echarle un vistazo a un mapita mundo y como siempre antes de empezar bueno lo de áfrica sigue estando todo roto pero bastante roto mira españa parece que ha ido recuperando quedó recuperando terreno sobre los rebeldes y aquí abajo también sigue bien por españa bien de hecho también es de españa tío es verdad españa llega hasta aquí no me ha fijado vale españa tomó todo esto bueno español sur de áfrica bueno bien en vez de sudafrica español pues ya sabemos que los nombres tienen esos problemas en centro europa no vemos ninguna cosa nueva bueno si aquí hay una guerra real del re con magnucia tendrá que ver con esto supongo con mantua tendrá que ver con la guerra esta isla tierra de mantua lógicamente bueno lube que está totalmente tomado por escandinavia escandinavia que está atacando a rusia los otomanos que están bastante quietos de momento los móvoles también nada nuevo en la india china pues que bueno ya vimos que está atacando rusia está ahí empezando por las estepas aquí abajo bueno aquí si españa tiene un problema de rebelde en toda la zona de malasia australia la tiene bastante controlada bastante bien aquí no hay cambios tampoco en japón corea que está ayudando a rusia o sea corea que está ayudando a china contra rusia esta provincia la tenía rusia curioso esta provincia de aquí la tenía rusia bueno pues nada los canchadal los chuchis y nuestro colega el corchete y tío ya no hay nada más que ver por ahí ya no hay nada más que ver así que bueno podemos ver américa que nunca lo vemos vamos a echar un vistazo a américa tenemos toda la zona de islaterra toda la zona de portugal de alaska y tal la luisiana francesa la florida un trocito de méxico francés aquí nueva españa que en toda la zona de méxico abajo bueno las islas caribeñas que la tiene tomada portugal islaterra un poco media mira holanda se coló en colombia interesante y el resto pues es de españa nueva granada nueva granada el perú español brasil español la plata española y bueno también hay un poco de portugal en la zona de la plata y en el sur de argentina así que bueno pues ahí está ahí está y holanda se ha metido por aquí en medio bueno pero aquí tiene rebeldes por una boda básicamente ya no quedan indígenas vale en américa ya no quedan indígenas se los han pasado a todos y cada uno de ellos por la piedra así que bueno y esto que también es holanda bueno pues nada ya hemos visto américa que nunca lo vemos pues también me amamos un vistazo porque no se lo merecen volvemos para abajo tíos volvemos a hungría volvemos a casita volvemos con lo nuestro y a ver uno de los temas que dejamos pendiente en el siguiente pide en el episodio anterior perdón era lo de atacar a rusia estábamos dudando si esperar un poco más para tener más reclamaciones en rusia o atacar ya yo creo que nos interesa atacar ya por el tema de complicarles el avance a a los escandinavos sabéis yo creo que claramente es el tema complicar el avance a los escandinavos yo creo que es el tema yo creo que es bastante clave yo creo que si esperamos podremos tener una reclamación más pero también escandinavia va a ganar más terreno escandinavia cambio va a ganar más terreno y creo que no me interesa demasiado aunque bueno escandinavia creo que ya está sediando a moscú igual no me sirve de mucho pero bueno lo podemos intentar sí pero claro y es que no me va a servir de mucho si están tomando ya moscú bueno venga si nos lanzamos yo creo que nos vamos a lanzar por rusia del tirón ya estaba no vamos a esperar más nada vamos por rusia pedimos ayuda baviera vamos a tomar vamos a decir no ese no vamos a tomar tambor o esta de aquí venga vamos a decirle de tomar esta de aquí arriba ahora mismo aquí escandinavia no tiene nadie yo creo que podemos llegar a tiempo invitamos a baviera a la fiesta el lube que no se va a unir ya que lo vimos está en deuda tiene ocupada las provincias entre ellas la capital tiene fatiga de guerra bueno en fin pocas soldades que están bastante en la mierda así que vamos a aprovechar eso también para que no sea una lube y tener un camino un poco más despejado a ver no hemos subido el mantenimiento del ejército amigo vamos a palmar pasta bien en esta guerra vamos a palmar pasta y bastante no va a ser barata no va a ser barato vamos a palmar bastante bastante porque ya estamos palmando y no tenemos subidos los castillos imaginaos cuando subamos los castillos vamos a palmar como bestias pero bueno tampoco queda mucho más remedio la verdad así que venga nos vamos a la guerra contra rusia nos vamos a la guerra contra rusia a ver estos castillos de aquí sí que los puedo bajar y puedo ahorrar algo puedo bajar este este todos estos de aquí los podemos bajar porque no me van a servir para nada y solo me van a costar dinero bueno no me van a servir para nada no porque los rebeldes de esta zona todavía tampoco no efectivamente no me van a servir para nada este tampoco nada el resto los podemos dejar supongo estos 19.000 creo que los voy a dejar aquí creo que ni los voy a mover esos 19.000 o bueno me los puedo llevar y luego traerlos también si me los voy a llevar luego ya los traer pero me los voy a llevar los voy a traer ah no puedo sacarlos de ahí bien vale no he dicho nada no voy a ningún lado tenemos castillos aquí aquí vale vamos a avanzar con estos para acá estos moscu ya está siendo asediada es que lo estoy viendo no me hace falta tampoco nada especial lo estamos viendo aquí en directo pero bueno vamos para esta zona de aquí abajo y ahora haremos un pequeño asedio en alfombra vale veremos a ver lo que podemos tomar veremos a ver lo que podemos tomar pero vamos a hacer un pequeño asedio en alfombra vendenburgo y venecia vengámonos una nueva religión se propaga ganamos 10 de influencia papal y todas las provincias que posea que poseemos logra fútbol hasta el 5 de enero del 40 con disturbio local más uno fútbol what mis consejeros no han no han oído no han ni oído hablar del fútbol fútbol tío 10 de influencia papal a cambio de jugar al fútbol bueno 10 de influencia y uno de disturbio local quita 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 nada el ingeniero militar que se vaya eso es lo que hay vamos a buscar un consejero nuevo aquí modificador de mantenimiento terrestre menos 10% pues este me va a valer este me vale encima gastamos menos dinero en el mantenimiento este me vale este no lo puedo sacar de aquí bueno pues ahí se quedan de por vida supongo a ver vamos a parar esto aquí vamos a empezar a separar unidades ya a ver vamos a empezar vamos a empezar el modo alfombra vale llegamos aquí 62.000 aquí abajo estos rusos son un poco suicidas ¿no? estos rusos son un poco suicidas pero bueno no pasa nada a ver vamos a separar aquí abajo también tenemos que enviar aquí 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 hemos enviado aquí y aquí pues vamos a enviar aquí eh mil más para acá vale y aquí lo mismo aquí vamos a separar también vamos a separar unidades por aquí efectivamente lo esta gente estaba en Moscú efectivamente escandinavia estaba ya en Moscú vale pero es que esta gente no tiene muchos más castillos vamos a ir a tomar ya este castillo de aquí abajo vale ya vamos tomando algunas provincias lo cual me gusta lo cual me gusta lo cual me gusta por aquí arriba no tenemos más castillos ¿no? no en el de nosgorod podríamos llegar a lo mejor un poco complicado pero podríamos llegar vale Rusia ha tomado esto y yo pues quería bajar a reventarle yo creo que sería lo correcto bajar a reventarlo estos cuatro mil ahí está uh vale aquí se me han desgastado aquí se me han desgastado vale 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 ojito entonces a ver vamos a enviar mil aquí mil más aquí esta gente sigo sin poder sacarlo vale ya los puedo mover pues vamos para arriba vale aquí hay 16.000 de Rusia esto el asedio tenemos nosotros ¿verdad? no bueno fuera de ahí fuera de ahí entonces vale hemos tomado ahora un buen puño de provincia otra vez todas estas de aquí de hecho hemos tomado seguimos tomando provincia hacemos esa por aquí arriba pues nos podemos ir para allá supongo este venimos a Rostop tú te vienes aquí atrás tú ya te estás moviendo también tú también vale os estáis moviendo todos ¿no? sí vale vale madre mía que estamos tomando muchas provincias ahora vente para arriba tú también vente para acá vale este también se tiene que mover creo que ya estarían todos más o menos colocados santo proclamado ganamos uno de estabilidad bien bien uno de estabilidad buenísima esa vamos para bajo no gorot con esa gente vamos para bajo no gorot venga avanzamos aquí hemos tomado esta provincia también vamos para arriba esta gente vamos a seguir dividiendo ahora mismo no nos queda más remedio que ir haciendo esto ir dividiendo un poco ir tomando porque por aquí arriba no hay más castillos cardenal en la frontera nos arriesgaremos a que no lo descubran perdemos 75 ducados ganamos 50 de corrupción y perdemos opinión con bohemia o no vale la pena arriesgarse nada si vale la pena arriesgarse ganamos corrupción en lo malo pero si venga un cardenal nuevo hemos ganado el asedio de Riazang muy bien eso significa castillito tomado good job pues vamos para Kazan uff si supongo que no me queda más remedio que ir para Kazan supongo a ver que aquí hay gente que está quieta aquí hay gente que está quieta y no quiero a nadie quieto venga vamos moviéndonos que no quiero a nadie quieto vale se me han quedado 0,9 ups se me han quedado 0,9 no todos pero algunos se me han quedado en 0,9 bueno vale esta la hemos tomado pues vamos aquí y ayudamos a este pobre hombre que más hemos tomado esta está tomada vamos para arriba vamos para arriba uno que se queda ahí este también está aquí un poco a verlas venir vamos para arriba tenemos un 20% tenemos un 20% vale estos dos han quedado en 0,9 bueno ahora los dividiré aquí no pasa nada a ver esta gente también los podría seguir dividiendo uno para aquí abajo uno para acá uno para allá y esto lo dejo aquí podría seguir avanzando por ejemplo por ejemplo se me ha roto todo tío se me ha roto todo vale se me ha roto bastante esto a ver aquí tengo mil un poco para verlas venir vente para acá vale bueno eso ahora lo recuperaremos un poco no pasa nada todo lo demás está bien ¿no? se está moviendo todo vale vale venga vente para acá ayuda tú a este tú ayuda a ese de hecho de aquí podemos sacar mil para ayudar a este de aquí abajo esta la hemos tomado también venga para adelante aquí tenemos cuatro mil aquí dos mil de estos vamos a partir la mitad que vengan a Vladimir aquí hemos tomado esta también me parece bien vamos a esta de aquí va bien de puntuación tío lo que pasa es que no estamos tomando tampoco grandes provincias ni nada entonces bueno tampoco es tan espectacular pero vamos bien tío vamos bien vale mira aquí mira aquí vale todo lo demás va bien venga tomamos esta pues vamos a avanzar hacia aquella esta ya estamos avanzando aquí no podemos avanzar más tenemos que esperarnos si tenemos que esperar a esto vamos a esperar aquí igual que estos de aquí estos tres mil dos mil y mil claro pues dos mil vale que ya se han recuperado vale vale y aquí aquí podríamos ir a cazar si bueno pero es que cazar me coge más cerca de no gorod la verdad que otra cosa venga ya nos podemos mover por aquí para arriba fácil venga ustedes dos para arriba ya nos podemos mover por aquí más o menos fácil vale hemos tomado un montón de provincias ahora en este asalto a ver ustedes para allá vale vale creo que esto de aquí es lo que me queda ¿no? por mover si estos 20 mil pero es que por aquí Rusia no tiene más castillos tío ni por aquí ni por ningún lado vamos Rusia es que no tiene más castillos ya Rusia no tiene ya más castillos vale aquí tengo 2000 también quietos muertos de risa vamos a llevarlos a avanzar y aquí nos vamos a pelear con esta gente con los rusos aquí nos vamos a pelear con los rusos aquí no va a haber piedad ¿qué más hemos tomado? esta vale 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 ahí también nos vamos a pelear con los rusos vale venga 5000 estos 5000 de aquí que los acabo de ver pues venga para arriba también siempre en movimiento tíos vale llegamos aquí se van a estampar contra nosotros perfecto los liquidamos además le liquidamos el ejército tío los 20.000 fuera 20.000 tipos que les acabamos de reventar así sí así sí claro esto ya esto es otra cosa esto es otra cosa vale aquí ya tenemos el asedio bueno esto no pero se está haciendo juntamos estos 3000 aquí estos 5000 ya van todos moviéndose ¿no? no tengo ejércitos por ahí parados no parece creo que están todos moviéndose sí vale no quiero gente parada quiero gente currando aquí no quiero tontería venga movemos a esta gente estos 20.000 también han tomado esto pero aquí abajo no los puedo mover aquí vamos a mover estos aquí arriba esta me la han quitado tío malditos sean bueno pues seguimos avanzando tío de momento no podemos hacer más puntuación porque no podemos quitarle la capital ahora mismo la capital es lo que más puntuación nos daría pero no se la podemos quitar porque la tiene ya Escandinavia eso es lo malo lo bueno que tenemos un 52% de puntuación sin haber tomado la capital o sea que cuando tomemos la capital y esta fortaleza es verdad que tiene otra fortaleza también Escandinavia Escandinavia tiene la fortaleza esta de Jaroslav y la de la capital de Moscú en cuanto liberen esto y lo tomemos nosotros la puntuación de guerra va a ser un 100% o casi o casi la verdad de batallas ¿cuánto hemos ganado? de dos batallas más uno bueno tu marcador de guerra actual es 240 bien aquí tenemos aquí tenemos lo de las batallas hemos ganado en los 23.000 que hemos liquidado nos han dado un 1,32 está bastante bien y la otra que fueron 4.000 fue 0.50 que tampoco es nada desdeñable la verdad tampoco es poca cosa pero mirad mirad todo lo que tenemos tomado de Rusia y China tiene tomado otro tanto pero fijaos la diferencia con China tiene un menos 9 con Escandinavia tiene un menos 35 y con nosotros un menos 52 de lejos somos los que más puntuación le estamos haciendo a Rusia así que hemos atacado en un buen momento y lo estamos haciendo bastante bien así que eso me consuela a ver Rusia ha sembrado descontento en nuestra población pues a buenas horas que es verdad que fastidia igual pero hombre cuando te estoy reventando el país pues igual igual no es lo que más me preocuparía a mí que se yo digo como como locura otra que me han quitado esta me la han quitado también tío pero ya les vale ya les vale colega vale esos 3000 estaban quietos que no que no Esta también la voy a perder Esta también la voy a perder Vale, hemos ganado la sello de Kazan, 62% gente 62% Esto está sobrado ya Esto está ya hecho Un gran consejero ha muerto Pues nada, tenemos un consejero aquí que ha palmado Ahora te reponderemos, tío De momento vamos a ganar pasta Ahora luego te reponderemos ya y haremos algo en tu vida A ver estos mil Vamos para adelante Y esto Vamos para abajo Estos se están moviendo Vale Que yo vea todo moviéndose Esto lo hemos tomado también Pues lo bajamos a Perm Dos cuarenta mil avanzamos Y ya llegamos contra China Ya llegamos contra China Hemos tomado esto también Vale Es que seguimos tomando esto muy fácil Seguimos tomando esto bastante fácil Nada Y si Aquí no estamos teniendo ningún problema Aquí no estamos teniendo ningún problema Terminando la tregua Terminada la tregua en Milan Han salido los rebeldes de Polak Pero bueno A esta altura Los polacos Ahora ya me da igual La verdad El último remanente Está ahí El último remanente El último remanente Está ahí El último remanente Ruso está arriba Vamos a mover a todo el mundo Para arriba Vale Vale ya Estos veinte mil Ya los dejo ahí Ya no los voy a mover Para nada Aquí tengo estos Diecisiete mil rebeldes Que me han salido Bueno Rusia me tomó aquí Esta provincia Pero bueno Baviera va a hacer algo Por fin se va a mover No sé si va por los rebeldes O qué va a hacer Pero Baviera se va a mover Y eso es interesante siempre Uh Ahí está Brandesburgo Que ha llegado por arriba El tío Bueno Cuando llega Brandesburgo allí El siete de septiembre Y yo el veinticuatro de agosto Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Te aguanta Te aguanta que es mío Te aguanta que es mío Vamos a enviar este ejército de vuelta Ya no tengo soldadesca Ya soldadesca RIP Hemos gastado aquí La vida Tío En soldadesca Pero la vida Bueno No pasa nada Y de hecho Aquí voy a dejar La mitad Y la otra mitad Ah no Que eso es yermo Eso es yermo ¿Y por dónde se ha ido? ¿Dónde ha ido? Aquí había veinticuatro mil tíos ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? Rusia no tiene ejército No tiene ejército Cero Cero patateros Rusia no tiene ejército Vale Pues esto lo cambia todo Rusia no tiene ejército Esto lo cambia todo Esto lo cambia todo Hay que volver ya Vale Los Los Baviras se están cargando un poco de los rebeldes Por lo menos de esos de ahí arriba Ah no Ya se han cargado a los polacos también Vale Nápoles ha aceptado la oferta de Austria Para convertirse en ciudad libre del Sacro Imperio ¿Cómo han recuperado Nápoles esto de aquí arriba? Esto Esto ¿De quién era esto? Esto era de Venecia Ostras Al final Mantúa le ganó a España la carrera por Nápoles Mantúa le ganó Bueno 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 Defensor contra Alaska portugués En la guerra de independencia De Alaska Ok Ok Vale Bueno pues Rusia ya no tiene ejército chavales Rusia ya no tiene ejército RIP Rusia Y esta última la tomamos nosotros también A mí en la carrera no me vais a ganar chavales Esta de aquí abajo Vale aquí Viene Baviera también a encargarse de mi rebelde Baviera es una persona maravillosa y estupenda Que ya os digo no sé qué sería de nosotros sin Baviera Pues nada Nos hemos comido toda la soldadesca básicamente Ya está Baviera se han cargado de estos rebeldes Que buena gente Baviera Vale Eh Kazan ya no existe Kazan ya no existe Ahora son los Urales otomanos Kazan RIP Bueno Ferdinand y el pueblo polaco Perdemos 10 de prestigio Y un estadista Según a mi corte O el área de cuya vía logra Poderoso e influyente hasta el 7 de enero Costes de desarrollo local menos 10 Modificador de impuestos locales más 10 Modificador de soldadesca local más 10 Mantenimiento del estado menos 10 Pues vamos con esta Vamos con esta El enfoque diplomático de la reina consorte Ganamos 50 de poder diplomático Esta es buena también Pues ahora no tenemos más que esperar Yo creo Ahora no tenemos más que esperar Vale Mayapagis me parece a mi Que esta gente Se ha independizado Esta gente me parece a mi Que se ha independizado Tenía que ser seguramente Uno de los de España o algo Mayapagis si no recuerdo mal Estaba por Malasia por ahí Si no recuerdo mal Que puedo Puedo recordar mal Pero Creo que estaba por ahí Bueno A ver Ahora Ya no podemos Hacer más puntuación ni nada Ahora el tema es Que hacemos Damos la paz nosotros Esperemos a que la de alguien Esperemos a que la de China O Escandinavia Escandinavia Tiene un menos 44 Escandinavia igual la da China lo dudo Porque tiene muy poca puntuación China solo tiene un 14% de puntuación Para ellos Nosotros somos Nosotros somos los que más Tío con diferencia Nosotros tenemos un 78 No sé No sé Veremos Quién es el que tiene puesto El otro Este Quítale la marcha forzada Por favor Quítale la marcha forzada Que no me vale para nada Vale Y encima Baviera me ha recuperado La provincia que me tenía Toma Rusia Predicador influyente Lo ganamos Lo enviamos a Roma 10 de influencia papal O ganamos 5 de prestigio Pues vamos con el prestigio Que como lo tenemos en negativo A ver Hay algún sitio en el que me pueda quedar Sin palmar Vamos a dividir ejércitos por aquí Vale Y el stack más grande Lo dejo ya en Moscú El stack más grandecito Lo dejo en Moscú Directamente Vale A ver si dejamos de palmar Soldadesca Estaría bien Pero sí Ya no se puede hacer más puntuación No sé que va a hacer la IA La verdad Importación de chocolate Disturbio nacional Menos 1 Y recuperación de soldadesca Más 10% O uno de mercantilismo Sí Vamos con el Disturbio nacional Menos 1 Y recuperación de soldadesca Más 10 No sé que va a hacer la IA ¿Va a dar la paz? No No lo sabemos Mali O tomaron entrada Una alianza militar Con Mali Chaval Flipa Bueno Ya lo defendí una vez Contra España Vale Terminamos de mejorar Con la orden Teutónica A ver Podríamos mejorar Relaciones Con Lube Por ejemplo Intentando recuperar Todo eso Supongo Es que no sé Que va a hacer la IA Tío A ver Es que no sé Que va a hacer Me llama mucho la atención Porque no sé Que demonios va a hacer Declarada 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 La bancarrota Rusia se ha declarado En bancarrota Oh Rusia ha quebrado Bueno Bien Bien supongo Voy a ver cuánto llevamos 40 minutazos Gente Pues lo vamos a dejar Por aquí En el siguiente episodio Pues veremos el final Cómo termina esto Veremos si la IA renuncia O sea Si alguna de las IA Da la paz O la tengo que dar yo Porque no me quede más remedio Así que Veremos En cualquier caso Lo dejamos por aquí gente Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Gracias por ver el video